Para esta técnica necesitamos una paleta de contorno de iluminación o de base. Como ven tenemos varios tonos, tenemos desde los medios hasta los más monstruos y los más claros. Entonces vamos a empezar con el color de piel de ella, que es más o menos este aquí y le empezamos a poner la base. La aplicamos con toquecitos, mezclamos esto para que dé el color de ella y le incumbramos con esta esponjita que tenemos que puede ser de látex. Si este es el color de la base de ella, significa que la iluminación va a ser dos tonos más claros, es decir, este que está acá. Si este es el color, la iluminación la vamos a hacer a manera de triángulo abajo del ojo. Mira para arriba, por favor. Triángulo debajo del ojo que llegue hasta el tope de la nariz. Si queremos espinar nariz, creamos la ilusión óptica de una nariz más fina con una rayita finita, finita en medio. Si la nariz ya es larga, no lleguemos hasta la punta, sino un poquito más arriba. También se ilumina el centro de la frente, de esta manera, y la barbilla siempre y cuando no tenga alguna barbilla prominente. También para que se vean los labios más carnosos, que también están de moda. Y si no se quieren operar, pueden recurrir a la iluminación. Iluminamos en la parte de arriba del labio. En el pómulo, que llegue hasta el pómulo a esta parte, porque a todos nos gusta tener un pómulo bien marcado. Ok. Esas son las partes que vamos a iluminar. El contorno. El contorno son las partes oscuras del rostro, todo lo que queremos afinar o que se vea el rostro con mayor ángulo. Entonces, si la iluminación fue con dos tonos más claros, el contorno lo vamos a hacer con dos tonos más oscuros. Entonces nos vamos para acá. ¿Ven? Aquí hay un rostro natural que es el del pómulo. Aquí vamos a poner el oscuro. Perfecto. Si quieren afinar nariz, lo hacemos al lado de la nariz. Si tienen un poquito de papada, también lo podemos hacer aquí en la papada. Y si quieren un rostro más, perdón, un rostro ovalado, que es el rostro más perfecto, también le vamos a poner a los lados de la frente. Si tienen una frente estrecha, no hagan esto. Y si tienen una frente amplia, háganlo así hasta esta parte del centro. ¿Cómo saben si es frente amplia? Si son más de cuatro dedos. Y si son menos de cuatro dedos, es frente estrecha. Ok, ya tenemos todo aparcado. Y vamos a difuminar con la esponjita y con la ayuda de una brocha de doble fríbera. ¿Qué significa esto? Que tengan pelo natural y pelo sintético. Regularmente son blancas con negro. El hueso del pómulo es ovalado, no es una línea recta. Entonces siempre cuando difuminen, hágalo de esta manera. Ya está. Ya está. Muy bien. Muchísimas gracias, mi amor. Y mira, así que ya saben, aprenden a combaterla. ¿Marcas? ¿Listo? ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Ven cambiando! Tenemos tres tipos de rizos, ¿sí? Yo les voy a dar la vuelta. Que es lo que nosotros siempre nos preocupamos, todas las mujeres. Se dañó el pelo, las puntas están resecas, quieren que nos fresca el pelo y el pelo está sacado. Yo hice tres tipos de rizos aquí, ¿no verdad? Para que ustedes lo puedan hacer en casa. Entonces, del lado de acá tenemos unos rizos, los cuales yo los voy a hacer solo con los dedos. Damos vuelta nada más en los dedos, ¿cierto? Siempre tienen que fijarse que las puntas estén metidas y para facilidad podemos poner una vincha, ¿sí? Usamos la vincha y de ahí ponemos un papel de aluminio. Ese papel de aluminio es cuando yo preso con la plancha, no se dañan las puntas. De lado de acá, ya tengo hecho todos los caracolitos que hacemos de la misma manera, con los dedos y con una peinilla de cola, ¿sí? Entonces, yo agarro una mechita, voy envolviendo, hago el caracolito, yo pongo para adentro y lo cierro con una vincha. De lado de acá tenemos unos rizos que son altos, son muy... son como unos caracoles pero mucho más apretados. Estos son ideales cuando nos vamos a dormir y tenemos un evento súper temprano al día siguiente, ¿sí? Y no tenemos tiempo para arreglarnos. Entonces, agarramos el pelo y lo tres, vamos para arriba, ¿sí? Entonces, esto es muy práctico, lo agarramos, le damos vuelta, 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 ¿sí? Y así vamos haciendo el caracol más apretado. Esto es cuestión de precisión y paciencia. Vamos a empezar por lo que ya hicimos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Los diferentes tipos de rizos y ya van a ver ustedes cuáles ya más les gustan para podérselos hacer en casa, ¿sí? Entonces, perdón, olvidaba. Como está puesto el aluminio, presionamos, presionamos, ¿sí? De esa manera el spray va a hacer su efecto en el rizo y no quemamos las pulgas, ¿sí? La verdad es que, voy a ser muy sincera, yo no soy muy amiga de la plancha, pero a veces se la necesita y cuando la necesito lo utilizo en estos casos con protección térmica, que también hay muchos productos de protección térmica, uno de esos shorts que me encanta, lo protege bastante el pelo, entonces lo cuida, pero el aluminio también me ayuda a protegerlo mucho más, ¿sí? Acá está suelto el cabello, si se dan cuenta, está un rizo bastante delicado, ¿sí? Lo manejamos siempre todo con las manos y si no ya les voy a enseñar mi cepillo mágico, que es bastante lindo. ¡Gracias!